Estamos en la Plaza del Andén, lugar que a partir de ahora se va a pasar a denominar Doctor Arturo Crosetti, Vicegobernador. Nos acompaña el Intendente Municipal, Pablo Preteca, y su hijo, el Doctor Arturo Crosetti. Doctor, ¿qué le parece este sentido de homenaje a la figura de su padre? Bueno, lo dije hace un momento, para mi familia, para la familia de mi hermana, para nosotros, es realmente un honor que el Consejo Deliberante y la Municipalidad de Junín hayan otorgado esta distinción para la memoria de mi padre. Así que estamos realmente orgullosos y muy contentos que así sea. ¿Cómo cree que se lo considera a su padre? Mirá, los avatares de la política son muy particulares. De cualquier forma, él siempre luchó, lo dije aquí, para tratar de afianzar el desarrollo y el progreso de la ciudad. Tuvo muchas iniciativas, que no vale la pena ahora, en este momento, resaltar, pero esta, la de la creación del Departamento Judicial, fue la que él lo tenía, siempre se sintió orgulloso de eso, hasta los últimos días de su vida. Intendente, además de la importancia del homenaje a la figura del doctor, también rescató la importancia de la recuperación de espacios públicos para el disfrute de los vecinos. Sí, creo que son muchos puntos importantes, ¿no?, para poder destacar el acto de hoy, que es muy importante. Primero, decía Arturo, los avatares de la política son muy particulares y tiene que ver a veces con muchas injusticias, ¿no?, que tiene el hecho de ser un funcionario público, tener una actividad pública, participar en espacios políticos, genera muchas críticas, ¿no? Y a veces nos olvidamos de los legados que se pueden llevar adelante por medio de distintos cargos. En este caso, Arturo Gresetti, que fue el juvenil que ha llegado a un cargo más alto a nivel político y ha sido vicegobernador, y a veces nos olvidamos fácilmente o quizás no recordamos, ¿no?, los legados que quedan en el caso de Arturo, que han sido muchos. Bueno, su hijo ha destacado la parte de los tribunales, pero esto creo que es un justo reconocimiento a su figura, es un justo reconocimiento a su paso por la gestión, por la política, y creo que es muy importante poder haber hecho este homenaje. Y también, como bien decís vos, de poder también destacar esto, ¿no?, de que ha sido un bloque de Unidad Ciudadana quien ha llevado la propuesta al Consejo Liberante y que, por supuesto, todos los bloques por unanimidad hayan podido estar de acuerdo para que este nuevo espacio que hemos recuperado se llame Arturo Gresetti. Y la verdad que es algo muy importante. Y yo deseo realmente que este pequeño gesto, el gesto también de que hayan estado los consejales opositores hoy presentes, todos juntos celebrando esta inauguración y esta imposición de nombre, que también pueda ser un nuevo punto de partida para lo que viene, para la ciudad de Junín, de poder trabajar todos unidos para que la ciudad de Junín siga creciendo, independientemente de los colores políticos, pero que todos pongamos a Junín por encima de cualquier diferencia. Y creo que es importante y también, lógicamente, ¿no?, haber recuperado este espacio, un espacio que había estado abandonado, un espacio que lamentablemente estaba sin uso, un espacio que también tiene mucha nostalgia y mucho valor simbólico y sentimental para lo que es la parte ferroviaria de nuestro querido Junín. Bueno, hoy estamos recuperando ese espacio para seguir integrando la ciudad, para seguir uniéndola y, lógicamente, un espacio público para que, sobre todo las cosas, los juvenenses, las familias, los vecinos que nos visitan, los estudiantes que están aquí pegaditos al lado de la plaza del andén del doctor Arturo Cosetti, puedan disfrutarla, puedan apropiarse, porque, en definitiva, es de ellos. Bueno, y que puedan, lógicamente, saber que aquí hubo una persona, un juvenen, un vicegobernador, que ha dejado un legado y hoy estamos homenajeando con esta imposición de su nombre.